¿Estás bien, Sila? Sí, estoy bien. Pero todavía no has comido nada. Boran, lo siento mucho. ¿Pero por qué lo dices? Es que no puedo dejar de pensar que si no estuviera aquí nada de esto hubiera pasado. Sila, ¿no ves lo feliz que me haces? Me das amor, amistad y cariño. Me has dado al niño más hermoso del mundo. ¿Hay alguna razón para cambiar todo eso? Si no estuvieras aquí... No, no. No es necesario que lo diga. Este es tu lugar, Sila. Debes estar aquí. Debes ser parte de mi vida. Celil, deja eso. Ni siquiera sabes cómo funciona. Es solo una radio, Vedar. ¿Acaso yo opino sobre cómo cortas los vegetales? Ay, mira quién está aquí. Bienvenidos. Gracias, mamá. ¿Cómo está mi niño? Está durmiendo. Sus padres fueron a cenar juntos y yo traje a Bedirhan a visitarlos. Bien hecho, hija. Nos pasarán a buscar aquí. Me alegro por ellos. Han estado muy nerviosos. No han pasado cosas agradables. Y por supuesto se vienen días difíciles por delante. Vedar, deja de pensar así. Nada va a pasarles. Ay, Celil, ¿de qué estás hablando? ¿Piensas que nada va a pasar? Fue la posición de Boran la que salvó a Sila de las órdenes de la tribu. ¿Crees que los jefes van a dejar en paz a nuestra hija? Malentiendes todo de nuevo, Vedar. Quiero decir que nada nuevo va a pasar. Por supuesto que no la van a dejar en paz. Pero nadie se atreve a ir en contra de Boran. Incluso si Boran no es un jefe, protegerá a su mujer hasta el final. Y cuenta con el apoyo del pueblo. No importa si es un jefe o un hombre común. Solo espero que tengas razón. Déjame darle un beso a mi nieto. Bedirhan. Aquí tienes, abuelo. Mi pequeño. Pisas mucho. Pequeño. Tu abuela me va a volver loco uno de estos días. Iré a ver a Emir. Quizás necesita un poco de ayuda con su tarea. Volverte loco. Si ya estás loco. Por favor, brindemos por nuestro nuevo jefe Sinar. Para que tenga un reinado próspero. Que así sea. Espero que así sea, señor. Finalmente, mi hermano podrá descansar en paz. Él hubiese sido un mejor jefe que Boran. ¿Qué pasó, señor? ¿Necesita algo? No pasa nada. Siéntate. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a cenar. Levántate. No sé cómo te atreves a venir aquí. Pero te irás ahora mismo. Levántate. Y vete rápido. O te arrepentirás de haber venido. Te lo prometo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!